...con voluntad de reunir a llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán en sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora está moviendo. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo... Juan Ferro Quintiro. ¡Y está! ¡Gol! ¡El gol del T... ¡Gromposi puede ser! ¡Remate! ¡Qué golazo el que acaba de clavar con... ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Gol! 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 ¡Ambicioso el Junior de Barranquera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ambicioso el Junior de Barranquera! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Paca! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡Pasa el tiempo! ¡Pero ahora la diferencia es menor, Marito! No sé si el rival... ¡Sigue con la pelota! ¡Lo liquida! ¡Gol! ¡Y ahí llegó el de la tranquilidad!